Toda esta caja está en liquidación, ya se dieron cuenta, muñecas de $4.50, estos muñequitos de Minecraft, así cuando vean a la Bri, bueno, nos vemos, me voy a la playa, me voy a Hawái, a Hulululu, nos vemos. Pueden encontrar cosas en 80-90% de descuento, síganme en mi otro canal de TikTok en Cupones con Bri y de YouTube también Cupones con Bri, porque Bri, tu amiga cuponera y ahorradora, soy. Ahora sí, ya me dieron ganas de probarme estos dos vestidos, así es que vámonos a probarlos. Amigos y amigas, soy Bri Goco, bienvenidos a un nuevo video, hoy estamos en TJ Maxx, la mejor tienda para encontrar productos en descuento. Aquí vas a encontrar ropa de marca como zapatos, bolsas, ropa, todo con una buenísima calidad. Aquí es donde los revendedores vienen a comprar productos para mandarlos a México, a Centroamérica, así es que si tú quieres emprender un nuevo negocio, te recomiendo, vengas, visites esta tienda y comiences a ganar mucho dinero. Quédate a ver el video y yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. ¡Vámonos! Comenzamos con lo mero bueno, las bolsas. Ahorita les voy a enseñar el tipo de bolsas que los revendedores usualmente venden y más o menos vamos a hacer los cálculos de los precios y veas en cuánto las venden aquí. Miren esta, por ejemplo, esta está muy de moda y miren tiene un costo de $39.99 y su precio es de $64. Este estilo está muy de moda, aunque lo vean así como que no, miren, hay una marca que las vende estas carísimas y mira, aquí cuestan $30.29.99. Aquí les voy a enseñar una comparación de una de las bolsas de marca que les di, de la bolsa Veneta y vean, la comparen con esta $30.29.99. Ay, me pongo nerviosa. Estas están de súper moda, Steam Maiden, con este estilo, con la carterita. Estas están de súper moda, miren, $29.99. Su precio original es de $58. Cuando me vean con una de estas, es porque me la compré aquí en TG Maxx. Están de moda, si las encuentran, se las súper recomiendo estas. Miren esta que encontré hasta el fondo. Esta me gustó. Miren, esta es una Nine West. ¡Qué hermosura! Cuesta $34.99. Estas bolsas en México las llegan a vender hasta en cuatro veces este valor. Obviamente vamos a considerar el precio del pasaje. Luego las venden hasta cuatro veces más caras que esta. Por ejemplo, yo en México trabajaba en una tienda de ropa. Y hagan de cuenta que nos ofrecían, una chica que conocíamos, nos ofrecía bolsas. Y pues la ventaja era que nos daba precio. De que vengo a la semana, te cobro $500, te cobro $200, no me la pagues toda. Este tipo de bolsas no eran como que muy fancies. Y nos las vendía hasta en $1,500, $1,800 pesos. Imagínense, y no era tanto como de marca. Gastábamos un buen dinero y no era como que tanto de marca. Era como que una marca más local. Pero imagínense, en ese entonces eran $180 dólares. Porque el dólar estaba como a $10 dólares. Imagínense cuántas bolsas de estas me hubiera podido comprar. Si hubiera tenido la oportunidad de venir y comprármelas. La verdad es que se queda uno pensando, ¿no? ¿Cuántas bolsas de marca hubiera tenido con ese dinero? Miren, esta también encontré una rosita. Miren, también es maiden. Y les digo que está súper de moda esto. $24.99 con todo. Y su monedero. ¡Qué bonita está! Les voy a enseñar otras opciones también sencillitas. Si nada más quieres guardar tu dinero, tu celular. Mira, por ejemplo, esta tiene todo. Mira, los compartimentos para ponerle. Y estas cuestan $24.99. Amigas, miren. ¡Ay, hasta tiene un llaverito! ¡No lo había visto! Oigan, está más cara esta que aquellas, ¿no? Pues, ¿qué hace? Esta está cara, pero se ve bonita. Consigue novio. ¿Qué se hace? Va a trabajar por ti. Está padre esa. Miren esta otra. ¡Qué bonita está! Les digo que la onda es ahorita traer el monedero así en la bolsa. Es de Steam Maiden. Y ven $29.99. ¡Ay, miren esta! ¿Se acuerdan que la temporada pasada estábamos viendo unas bolsas así? Es de Aldo hasta con su moño. $39.99. Miren, por acá también la había visto atrás. Estas son unas carteritas como más pequeñitas. Mira. Estas carteritas más sencillas. Si vas a un concierto o algo, $14.99. Y miren, aquí está otra como, creo que es como el estilo de la de allá. Y miren esta. Vamos a ver el precio. ¡Tan, dan, dan, dan! Pues sí, amigas. Miren, $24.99. ¡Está cara! Pero no sé. Si alguien sabe por qué son tan caras, pónganmelo ahí en los comentarios. Estas mochilas, $34.99. Y miren, también hay muchas de Steam Maiden ahorita. Este estilo de Steam Maiden está con todo. $29.99. Si han visto que tenemos como más o menos el precio de $29.99, ¿verdad? Y miren estas. Miren esta. Juicy Culture. $24.99. ¡Véanla bien! ¡Ay! Esta está bien bonita. Esta está muy fancy. Miren qué bonita está. Súper, súper fancy. $29.99. ¡Oh! Esta está hermosa. Esta fácil andas vendiendo, ¿qué será? ¿En unos $80 dólares? Yo digo que sí. Porque aparte, este tipo de marcas es muy difícil encontrarlas fuera del país. Y acá en Estados Unidos, pues la encuentras en el... Donde sea, en el Ross, en la Marshalls, aquí en T.M.A.X. Pero mira, puedes armar tu negocio. Vendes bolsas. Aparte, las bolsas están hermosas. ¿Quién no le gustan las bolsas? A todas nos encantan las bolsas. Hasta para regalos. Se las ofreces ahí a compañeros del trabajo. Mira, para tu novia. Ándale, anímate, cómprasela de regalo para Navidad. ¿Qué regalan flores? Nada, que regalen mejor bolsas, unos tenis, así. Algo que siempre vaya a traer y le dure hasta más. Luego las flores ahí se quedan una semana y ni quién, ni quién se acuerde de ellas. Mejor que regalen una bolsa o así. Y serán recordados todos los días. Miren esta Calvin Klein, amigas. Órale, mira, te la pones así. Te la pones como cinturón y ya estás así. Acá traes el dinero y todo. Y les voy a enseñar un dato. Miren, esto me acuerdo mucho. Hace muchísimos años era como muy de moda, ¿se acuerdan? Como este tipo de empaque así. Ay no, pero esta sí está como media... En una de esas te agarran distraída, te andas quedando ahí un dedo, ¿no? No me acuerdo. Está barata. Dieciséis noventa y nueve. Y es Calvin Klein, ¿eh? Es la mejor marca. Y tiene muy buena vista. Y está bien barata. Dieciséis noventa y nueve. Hasta cinturón, mira, porque... Hasta puedes quitarle el cinturón. Sí, miren. Aquí porque está amarrado. Pero hasta le puedes quitar el cinturón. Y ya nada más puedes utilizar el cinturón solito. Y ya le quitas la esta. Dos en uno. Cinturón y bolsita. Te agarras con tu novio, mira, le dile... Aguántame porque traigo hasta cinturón integrado, ¿eh? No me molestes. Miren esta. Qué bonita es mochila esta, esta, miren. Como la que habíamos visto la de allá, pero más grande. Y por si vas al gimnasio, treinta y nueve, noventa y nueve. Por si vas al gimnasio o algo, ya tienes una muy buena opción. Del otro lado. Miren. Está súper espaciosa, miren. Hasta trae otra corredita por si le quieres agregar más para el gimnasio. Muy buena opción. Y miren, también hay maletas. Por ahorita ya viene el verano, las vacaciones. Miren estas maletas. ¡Hala! Miren cuánto cuesta. 80 dólares. Pero sí se ve que es como de piel. ¿Cómo dicen? Que se da uno cuenta cuando la haces así. Pues no huele, pero se ve fina. Sí se ve fina, ¿eh? Sí se las... Sí se las... Sí les puedo decir que sí es fina. ¡Ay, miren esta! ¡Ay! Para el verano, para andar en la playa. Miren qué bonita está. Miren qué bonita está. Cuesta 29.99. Está hermosa. Y también hay en este otro estilo. La playa, o vives cerca de la playa, mira. 24.99. Te vas de vacaciones. Miren qué bonita está esta. Aparte, un estilo así como todo bien 24.99. Bien abstracto, miren, ¿no? Está hermosa. Me encantó esta. Y miren esta otra también. Sí, miren esta que está la primavera. ¡Qué hermosa está! 24.99. Y miren, los famosísimos paquetes de Steam Maiden. ¡Eh! ¡Hala! ¡Ay, miren! Siempre se me cae algo. Siempre se me cae algo. ¿Alguien se... Miren, tenemos doble bolsita. Esta está con corazoncito y todo. Y miren, cuesta 24.99. Te vas a llevar dos en uno. Estos paquetes estuvieron muy famosos en el otoño, invierno. Y no sabes, se hicieron súper virales. Aquí todavía podemos encontrar uno. Y miren, se lo vamos a dejar aquí a alguien. Si va a ser un regalo, hasta cajita ya va a tener. Mis chicos que andan viendo este video, por si quieren hacer un regalo a sus novias, al güey de su familia, miren. Esta es una buenísima opción. Están súper baratos y ya está con caja y todo. Steam Maiden es una buena opción. Les voy a dar hasta opciones de regalo. Les digo, para que ya no regalen flores. Mejor regalen bolsas. Miren, vi esta bolsa y me gustó mucho. Nada más vamos a ver si no tiene ahí seguro. Si tiene seguro, amigas. Pero miren qué hermosa está esta bolsa. Miren nada más. O sea, si ustedes la pudieran ver en vivo. Les digo que este broche era como muy de moda antes. Ustedes, ustedes me dirán ahí, pónganme en los comentarios, pero la verdad es una hermosura de bolsa. Está un poco cara, es 56 dólares, pero, no hombre, no les puedo explicar lo hermosa que es. Miren esto. Estas carteras están padrísimas. Miren, hasta con cajita y todo ya. Vamos a ver el costo. 16.99. Y hay de todos colores. Miren, hay este color. Hay color rosa. Y miren, hasta tiene de para regalo. ¿Ya vieron? Miren, hay en color rosa. De este otro lado, a ver, vamos a ver. Miren esta. Esta es Unclean. 14.99. Vamos a buscar unas de Steam Maiden que hay acá abajo. Miren qué padrísimas están. No, hombre, estos son los que les digo que están bien bonitas porque, ve, ya traen hasta la cajita por si la vas a regalar. Ya te ahorraron hasta la cajita, mira. Ahí esta cosa nos va a sonar en cualquier momento, eh. Miren, escuchen. Va a sonar en cualquier momento. Estas bolsas son un hitazo para los conciertos. Mira, tienes tu cosmetiquera para tu dinero y la bolsa transparente que siempre te piden. 34.99. Ya ven que luego vamos que a festivales, a conciertos y no te dejan llevar bolsas normales. Solo te dejan llevar bolsas transparentes. Pero mira, ya vas muy fashion. Ya no llevas la típica bolsa así toda transparente y nada más. Ya vas bien fashion con toda tu bolsa bien padre. Ay, ya no están. Ay, amigas, ¿qué creen? Les quedé mal. Había visto unas de esas bolsas, pero estaban en caja. Sí, se las llevaron, amigas. Ay, aquí está. Y está me la ando llevando yo. Pero está muy grande, ¿verdad? Pero miren, hasta dice Stadium Approve. O sea que los estadios la prueban. De que si tú vas a un concierto puedes llevar tu mochilita esta y mira, llevas tu cartera como un monedero y cuesta 39.99 de 78 dólares. Ese es Team Maiden. Es calidad. Y es hasta si vas en un avión y llevas tu antifaz para dormirte en el avión. Esa está hermosa. Habían como cuatro aquí ayer que vine. Y miren, se las llevaron. Les digo, amigas, tienen que aprovechar. Tienen que aprovechar. Y miren esta, por ejemplo, esta maletota para ahorita, para el verano. 48 dólares. Ándale. Y miren, hay muchísimas maletas. Venga, les enseño. Habían muchísimas maletas. Ahorita ya ven que está el verano cerca. Y miren, por ejemplo, esta ya tiene hasta más descuento. Déjenles muestro, miren. Esa está más grande que yo. Aquí caben todo. Hasta mis ilusiones. Mis sueños caben aquí. 72 dólares. Pues está bien. Cómo me vería yo en el aeropuerto. Así cuando vean al abrir. Bueno, nos vemos. Me voy a la playa. Me voy a Hawái. A Hulululu. Nos vemos. Bye, bye. No es cierto. Tuve que regresarme. Les tengo que terminar el video. Veo, todavía no me puedo ir. Está padre. Hasta con mi bolsa no. Con esto ya desciendes en la playa. Ya me fui de vacaciones. En esa vuelta que fui, ya fui a visitar Hawái. Nada más con sentir el movimiento de la maleta. Y mi bolsa todavía bien padre. No se olviden que les debo su video de la playa. Nada más que ahorita, pues no he podido ir porque está bien frío. Las playas de California en esta época están heladas el agua. Nosotros vamos a esperar más en el verano ya que haya más calorcito. Y ya también ando haciendo acá el lavadero. Porque si no, imagínense la lavadora ahí en la playa. No, le ando echando ganitas. No se crean. Y les preparo su video de las playas más bonitas de aquí de California. Imagínense, voy a andar ahí en la playa. Y van a decir, ¿cuánto cobra por echar mi ropa ahí en la lavadora? O sea, ¿qué pasó? Acá, no, no. Por eso nos vamos a esperar para el verano. Miren qué bonita está esta Calvin Klein. $39.99. Pero miren qué hermosura. Está preciosa. Para andar así del diario. Ay, ay, ay. Ay. Ya me ando aquí quedando con todo y bolsa. Está bien bonita. Es que Steve Maiden es ahorita la reina de las bolsas aquí. Todo lo encuentras de Steve Maiden. Miren nada más. Con esta así para la playita. Y cuesta $39.99. Ahora sí, vámonos a los zapatos. Ahora sí, ya llegamos a los zapatos. Lo que nos gusta. Ahorita hay unos zapatos padrísimos. Los acabo de ver y miren. Qué hermosura son de Sarah Jessica Simpson. Ay, no, amigas. Estas están padrísimas. Miren qué bonitas. Están lo que les siguen de bonitas. Aparte hasta dice confort. Y todo lo que pasa. $29.99. Y miren también hay estas. De Sarah Jessica Simpson también. Mira por si tienes una boda. Hay alguna fiesta. Ahorita de primavera. $29.99. También les voy a enseñar más de estas. Y ahorita nos vamos a lo más normal. A lo más casual. Miren estas $29.99. Y son Nine West. Están hermosas. Qué padres. Ay, tengo como un concierto que me recomiendan llevar. Me voy a ir. Me tengo que ir muy nice. Porque es para ir a ver a Luis Mirrey. Y ando viendo unas zapatillas. ¿Les gustan más estas? Las Nine West. Como que me gustan estas. Me gustan estas, ¿verdad? Mi traje es blanco. Voy a poner de blanco. ¿Quieren que les suba video de cuando vaya a ver a Luis Miguel? Si quieren les hago video. Para ver qué tal. Va a ser la primera vez que lo vea. Porque luego les contaré ahí en el video la historia. De la primera vez que iba a verlo. Y no se pudo. Pero yo creo que me ando llevando estas. Estas están bien bonitas. Miren qué bonitas botas. Pero si llegaste hasta esta parte del video. No olvides suscribirte. Y regalarme una manita arriba. Y apretar la campanita. Para que no te pierdas ninguno de mis videos. Seguimos viendo los zapatos. Vámonos. Miren qué bonitas están estas. Ahorita que está haciendo calorcito ya. Estas están muy de moda. Miren qué bonitas están. Y cuestan 20 dólares. Están con más descuento. Tienen más descuento. Y por acá abajo miren ya están. También estas sandalias. Ay son Tommy eh. Miren Tommy. Adivinen el precio. Son Tommy. Cuestan 15 dólares. Están mega baratas. Y miren estas otras. Estos tenis están bien padres. Y estos cuestan 34.99. Y miren estas sandalias. Otras voy a enseñar muchísimas sandalias. Miren unas que es. Qué bonitas están. Estas que es. Estas cuestan 19.99. Ay miren estas. Unas pantuflas de. Mi vaquita. 9.99. Me las llevo yo ¿no? A ver me las voy a probar. Me dieron ganas de probármelas. Ay miren. El confort. Hoy soy. Mitad vaquita. Mitad cebrita. Miren. Están bien bonitas. Miren estamos en la sección de clearance. Pero miren lo que me encontré. Estas zapatillas ya vieron el precio. Miren nada más. 90 dólares. Pero ya miren. O sea estas. Como que eran como para una boda ¿no? Y miren estos Puma. Qué bonitos están. Y ya tienen más descuento. Están en el clearance. 32 dólares. Miren Steve Maiden. Está en clearance. En descuento. Estos. Como shortsitos. Son dos. Y mira. Te van a estar costando. 8 dólares. Y miren. Son dos ¿eh? Y son Steve Maiden. Es un muy buen descuento ¿eh? Miren qué bonitos vestidos me acabo de encontrar. Ahorita para la primavera. Qué hermosura. Miren cuesta 12 dólares. Y también hay así miren. Ahí hasta con su sombrerito. Y todo miren. Qué bonitos están. Hasta trae su sombrero. Para que anden a todo lo que da en la primavera. También de este lado hay muchos clearance. Miren. Yo les voy a estar avisando. Cuando hayan mucho más descuentos por ahí. Vi un comentario. Que me dijeron. Que temporada estaba mejor hacer compras de ropa con descuento. Yo les recomiendo que sea enero. Para hacer compras así súper grandes con mucho descuento. Y también en noviembre. Diciembre. Porque ahí hay muchísimos descuentos. Las tiendas ponen muchísima ropa. Todo en descuento. Pero de todos modos yo les voy a estar avisando. Cuando hayan descuentos en las tiendas. Miren. Ropa para bebés en 3 dólares. Fíjense aquí miren. Está el trajecito. La playerita. Ah no miren. Este es el traje. Y es Nike. 3 dólares. Y son dos piezas. Acá también hay otro de 3 dólares. Miren qué bonita está este. Y miren 6 dolaritos. Lo mejor con descuento. Miren qué bonito está. Y también están este set de playeritas con sus shortsitos. Miren. Set de playerita con shortsito. Y estos están en 13 dólares. De 30 dólares. O sea. Van a ahorrar un 50% de descuento en esto. Miren. El castillo de Mario. Este castillo de Bowser. Es el de Bowser. Es su castillo de Bowser. Y miren. Tiene todas las figuritas. Luigi la princesa. Este cuesta. Vamos a ver el precio. Vamos a buscarle. Ay. Ay aquí está. Miren. 24.99. De 39.99. Es un muy buen precio. Para los coleccionistas. Para los coleccionistas. O por si conoces a alguien que es muy fan de Mario y le quieres hacer un regalo. Es que andan acomodando todos los juguetes nuevos. Los andan poniendo acá. Miren. Vengan. Ahí está todo. La acomodada. Las cajas. Así es que vamos a tener nueva mercancía ahorita. En stock. Y miren. Qué bonito. Todos los juguetitos. Ay. Y estas máquinas. Miren. Estas máquinas como para una fiesta y ponerles así dulces y todo. Y que les salga su dulce. Este cuesta. Luego, luego busco el precio. Miren. 29.99. Pero es una muy buena opción para una fiesta. O para tener entretenidos ahí en casa. Ahorita que viene el verano. Miren. Les pones ahí. No sé. Unas manzanas. No dulces. Para que no. Los caviris. La azúcar. ¿No? Les pones manzanas ahí. Miren. Miren. Todo lo que me encontré. Toda esta caja. Está en liquidación. ¿Ya se dieron cuenta? Miren. Muñecas de 4.50. Estos muñequitos de Minecraft. Miren. Estos muñequitos de Minecraft. 12 dólares. Aquí ya todo está en clearance. Toda la caja. 2 dólares. Estas cositas para la playa. Miren. Muy bonitas. De silicón. Dice. Miren. Y todo ya está en descuento. Ah, miren. 10 dólares. Miren. Juguetitos para bebés. Todos. 2 dólares. Ay, miren estas. Como de legos. Ay. Ay, otra vez. Ay, ya está pasando. Ya está pasando otra vez. Otra vez ando haciendo mi tiradero. Quiero pasar desapercibida y no lo logro. Miren esta. Un set como de playa. Y ya miren. Está en descuento. 28 dólares. Y miren estos squishmelos de 4 dólares. A ver. Miren squishmelos. De 4 dólares. Ay, qué bonitos están. Aquí me siento como en la... Ando aquí esculcando la paca. A ver qué hay. Qué me encuentro de descuento. Imagínense, amigas. Ah. Que un día compráramos una paca así de cosas. Estaría emocionante, eh. Se me acaba de ocurrir esa idea. Imagínense comprar así una cajota. Lo voy a pensar. Se vienen cositas nuevas. Yo nada más les digo. Les voy a enseñar. Ni se la esperan. Así que estén pendientes a todos los videos que vengan. Porque van a ver. Se viene lo bueno. Pueden encontrar cosas en 80-90% de descuento. Síganme en mi otro canal de TikTok. En Cupones Combrí. Y de YouTube también Cupones Combrí. Porque ahí les subo diario videos. 3-4 videos diarios de descuentos que encuentro en tiendas. Por ejemplo, el día de ayer estuve en la tienda de Walgreens. Y se fue al 90% de descuento. Todo lo de Easter. Y en eso llevaban juguetes, amigas. Juguetes de LOL. Ya ven esas bolitas que son súper caras. Del 9.99. Me las llevé por tan solo un dólar. Y si no me creen. Vayan a ver mi video. Para que se den cuenta. De que sí. Ahí estaban en un dólar. Así es que si también te quieres ahorrar dinero en detergente. Jabón para la ropa. Y estás en Estados Unidos. Sígueme. Porque ahí te puedes ahorrar. Y llevarte jabón hasta por un dólar. Por 10 centavos. Yo te enseño a usar cupones. Y te los vas a llevar súper baratos. Porque Brie, tu amiga cuponera y ahorradora, soy. No puede ser, no puede ser. Necesitan ver esto. Miren nada más. Qué hermosuras. Estas mochilas para la playa. Para niñas. Miren. 13 dólares. Pero vean qué hermosura está. Y miren esta otra también. Con corazoncitos y todo. A mí me encantan los colores. Miren. 8 dólares. Los brillos. Y miren aquí. También hay estas así como de unicornio. 5.50. ¿Ya vieron? Y también miren estas mochilitas. Porque ya ven que siempre un regalito. Un cumpleaños. Y están bien bonitos. Luego ya no quieren juguetes, amigas. Miren. 12.99. También tienen sus bolsas. Y miren esta. 10 dólares. Recuerden que la etiqueta roja aquí en TJ Maxx es de que ya tiene más descuento. Por ejemplo, esta cosmetiquera. Mira, te la vas a llevar por tan solo 4 dólares. Está hermosa. Y miren, también están estas mochilitas. No sé si ya se las había enseñado. Miren qué hermosuras están. Están por 10 dólares. Ay. Ay, otra vez. Ay, ay, ay. Es que se me va. Y miren, de este lado les enseño más bolsas. Porque también para las más pequeñitas del hogar también hay bolsas. Y miren estas. Un aguacate. Este aguacate sale en... Ay, no sale el precio. Miren. 6.99 este aguacate. Miren. Con unos squishies adentro. Con unos squishies adentro. Y miren esta otra. Ay, esta está muy nice. Miren, tan solo 12 dólares por si se van de viaje. Ya lleva ella sus cositas ahí en su bolsa. Miren esta. 12.99. Y miren, también hay make-up. Esta. Este kit de make-up. Porque ya ven que luego ya no quieren juguetes. Ya quieren make-up. Bolsas. Estos lentes están padrísimos. Miren. De corazón. Unos de corazoncito. Acá abajo también hay más. Hay hasta uñitas, miren. Hasta para poner uñas. Kit set de uñas. Miren, tienen que ver esto. Vestiditos de Hello Kitty. 12.99. Y también está este set. Por si no les gustan los vestidos. Porque luego ya ven como que no. A mí no me gustan los vestidos. Miren. Su playerita. Y su shortsito. 12.99. Ahora sí, la ropa para nosotras en el verano y primavera. Miren qué bonito está esto. Es como para el calorcito ahorita. Ay, miren qué bonitas están. Y son unclean, eh. Miren, por ejemplo. A ver. Me voy a probar una. Me voy a probar una para que vean. Voy a andar en la playa. La playa me llama, ¿verdad? Es que todavía acá hace frío. No crean. Hoy me animé a andar en short, pero miren. Ya llegó. Su queen. Soy la queen. Díganme la queen. La queen Brie. Pónganme ahí. ¿A poco no? Y ustedes son mis queens también. Ustedes son mis queens. Y mis kings también. Para que no se pongan celosos. Para todos los dos tengo. Para mis reinas y mis reyes. Y miren este. Ay, este está bien bonito, amigas. Está la falda. Y está la blusa. Muy nice. Vean, esto está muy nice. Y se siente súper suavecito, eh. 39.99. Pero está bien bonito. Y miren. Ay, este está mejor. Algo más... Más bonito. ¿Cómo se verían ustedes mis reinas con este vestidito un domingo? Yendo yendo al brunch. O yendo, no sé, a comer una barbacoa. Como yo, que me encanta los domingos comer barbacoa. Unos tacos de carnitas. ¿O qué les gusta comer a ustedes en domingo? Pónganme. Este color es una maravilla para mí. Miren, este es Dona Karan. 29.99. Pero este color, la verdad, a mí me gusta mucho. Es como de mis favoritos. ¿Cómo le dicen? Azul rey, ¿no? Este está 10 de 10. Y también si te gusta usar vestidos largos. Ahorita aquí, miren nada más. Yo he visto muchos, muchos videos. Me voy a poner este, miren. He visto muchos videos con este tipo de vestidos, amigas. Voy a verme en el espejo. Ah, pero a mí me gusta el azul. Así que probarnos con azul. Voy a ponernos un este. Ah, pero este es un solo, ¿cómo se le dice? Un solo tirante. A ver, vamos a ver, vengan. Vamos a verme en el espejo. Ay. Me transporté. ¿Ustedes también? Miren qué bonito está. Miren, ¿no les gusta más este? ¿Cuál les gusta? Este está más barato, ¿eh? Les he de decir, este cuesta 19.99. Pero siento que sí este, ¿verdad? A ver, vamos a probárnoslo, vengan. Vamos a probárnoslo. Este, ¿cómo lo ven? Ay, este está más... No se hace ver que estoy muy chiquita. Ay, hasta tiene aquí una abertura. Aquí, miren. Me ando proyectando. Ando muy proyectadora hoy, ¿eh? Ahora sí que me van a tener que soportar porque ando muy insoportable hoy. La fina, la fina, anda muy insoportable. Ay, miren este. Ay, 29.99. Les digo que ahorita las faldas, las faldas largas están muy de moda. Miren, hasta tiene su topsito. 29.99. Pero, ay, amigas, no, hombre. Si ustedes pudieran tocar la textura de la tela, es muy rica. Este me gustó muchísimo. A ver, me lo voy a probar. Me voy a quedar con las ganas. ¿Me lo pruebo aquí o me lo pruebo en el vestidor? Y si me lo pruebo en el vestidor, amigas. Ay, pero el color sí se ve un poquito apagado, ¿verdad? Ahora sí, ya me dieron ganas de probarme estos dos vestidos. Así es que vámonos a probarlos. Ahora sí, la ropa para nosotras en el verano y primavera. Miren qué bonito está esto. Es como para el calorcito ahorita. Ay, miren qué bonitas están. Y son unclean, ¿eh? Miren, por ejemplo, a ver. Me voy a probar una. Me voy a probar una para que vean. Voy a andar en la playa. La playa me llama, ¿verdad? Es que todavía casi frío. No crean. Hoy me animé a andar en short, pero miren. Ya llegó su queen. Soy la queen. Díganme la queen. La queen brie. Pónganme ahí. ¿A poco no? Y ustedes son mis queens también. Ustedes son mis queens. Y mis kings también para que no se pongan celosos. Para todos los tengo. Para mis reinas y mis reyes. Y miren este. Ay, este está bien bonito, amigas. Está la falda. Y está la blusa. Muy nice. Uy, vean. Esto está muy nice. Y se siente súper suavecito, ¿eh? 39.99. Pero está bien bonito. Fíjense por acá. Ay, miren este. Órale, esta playera está bien grande. Miren. ¿Será un vestido? Ay, se siente caro, ¿eh? Así como lo ven, la blusa se siente cara. 29.99. Se siente fina. Y miren. Ay, este está mejor. Algo más... Más bonito. ¿Cómo se verían ustedes, mis reinas, con este vestidito un domingo? Yendo al brunch. O yendo, no sé, a comer una barbacoa. Como yo, que me encanta los domingos comer barbacoa. Unos tacos de carnitas. ¿O qué les gusta comer a ustedes en domingo? Pónganme. Este color es una maravilla para mí. Miren, este es Dona Karan. 29.99. Pero este color, la verdad, a mí me gusta mucho. Es como de mis favoritos. ¿Cómo le dicen? Azul rey, ¿no? Este está 10 de 10. Y también, si te gusta usar vestidos largos, ahorita aquí, miren nada más. Yo he visto muchos, muchos videos. Me voy a poner este, miren. He visto muchos videos con este tipo de vestidos, amigas. Voy a verme en el espejo. Ah, pero a mí me gusta el azul. Así que probarnos con azul. Miren. Vamos a ponernos un este. Ah, pero este es de un solo... ¿Cómo se le dice? Un solo tirante. A ver, vamos a ver. Vengan. Vamos a verme en el espejo. A ver cómo me veo. Ay, ya me vi. Ya me vi caminando en la playa con este vestido que me dé la brisa del mar. Me transporté. ¿Ustedes también? Miren qué bonito está. Ay, ya me voy despeinando. Qué hermoso. Me gustó mucho. $39.99. Ahora sí, ya me dieron ganas de probarme estos dos vestidos. Así es que vámonos a probarlos. Miren esto. Parece que voy a ir al brunch el domingo. Me enamoré de las zapatillas, pero ¿qué creen? Me quedan un poquito grandes y ya no hay tallas. ¿Pero qué les parece este? Miren. Así de nos vamos. ¿A dónde nos vamos a comer? Mi barbacoa, mi amor. El domingo. Está bonito. Vamos al siguiente a ver qué tal. Miren este. Qué bonito se ve. Me siento como, no sé, como en la... Se ve bonito, pero siento que todavía no estoy preparada para este tipo de vestidos. Voy a poner las zapatillas para que vean. Que me quedan un poquito grandes. Pero miren. ¿Cómo ven? ¿Les gusta? Se ve bonito, ¿no? Me gusta. Se ve fraco. Pero ustedes pónganme en los comentarios qué les gustó más. ¿El verde o este azul? Póngamelo ahí, por favor. ¿Qué les parecieron los descuentos que encontramos en DJ Max? Está todo padrísimo, ¿verdad? No olvides dejarme ahí tu manita arriba y suscribirte para que no te pierdas este tipo de videos. Y ya sabes, si quieres emprender un nuevo negocio, sígueme y te voy a estar enseñando todas las tiendas en descuento donde puedes aprovechar y, mira, vender estos productos y ganar un muy buen dinero. Así que nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por todo. Les mando muchos besitos de pescadito. Y nos vemos en el próximo video ahorrando y buscando muchos descuentos. Joyitas para ustedes. Nos vemos. Bye, bye.